Bueno, bueno, buena chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Amigos, mega rampa Creo que muy empinada Bueno, no se como era, la verdad, vamos a verlo Todos juntos aquí, ¿no? y ya después pillaremos Jugamos con el Handley, que es uno de mis todoterrenos favoritos Mi todoterrenos favorito es el RevlaGTS Pero este creo que es el segundo, ¿eh? Este me encanta muchísimo Hostia Vale Hostia, no, 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 no Cuidado Cuidado con esta mega rampa O sea Madre mía, 29 puntos de control, esto va a ser complicado Chicos, os lo digo desde ya Esta mega rampa tiene telita Del telón Tiene telita del telón Ostras ¿Sabéis qué pasa, tío? ¡No! ¡Oh, no voy mal! ¡No! ¿Sabéis qué pasa, tío? Que el suelo, en plan Los, los círculos, eso No son planos ¿Sabes? Son Tienen No sé cómo explicarlo, tío Tienen como mini Escaloncitos, tío Y no es completamente plano El suelo Y eso no se va a joder La vida, tío Pero muchísimo Pero, ostia, que guantazo le metió este pobre hombre ¿Habéis visto? Mira, tiene como suelos ahí No es un terreno plano Tiene como No sé si lo notáis, ¿he visto? Tiene como una cruz Y esa cruz Está como en relieve ¿Vale? Lo que hace que nos vayamos a la mierda Súper fácilmente Hermano ¿Cómo me pasó esto? Chavales Veo lagunas, ¿eh? A ver, quizás puede que sea el vehículo Lo que me está jodiendo un poco Pero No sé, tío En plan Es un círculo, ¿vale? La bajada En plan Está vivía en círculos Pero cada círculo tiene como Una cruz en medio Esa cruz está como un poco por arriba Del suelo del círculo Y hermano Es... Que se te va Completamente, hermano Se va completamente Creo que hay que bajarla despacio O sea Definitivamente A ver, me intenta ir de dos en dos Ostras, hermano Qué complicado, tío No, en serio Es una locura, ¿eh? No, por favor Oh Vale, vale, vale Esto que me he chocao con algo Que no... Ni siquiera estaba, tío Esa es, loco No te me caigas, por Dios La madre que te he marido Chavales Tiene tela esto, ¿eh? Tiene tela Está guay, tío Me gusta mucho la inclinación Y todo Y cómo se ve Pero no me gusta el suelo, tío El suelo es muy... Aleatorio, por así decirlo En plan Te vas a caer todo el tiempo Creo que hay que bajar Voy a bajar lento Al menos con este vehículo, ¿vale? Voy a bajar lento O sea Voy a ir lento Porque es que si no, amigos Nos vamos a quedar aquí La vida entera Entonces lo que voy a hacer Básicamente es Bajar lento A ver, no me voy a quejar Porque yo también lo he hecho Esto que acabo de pasar aquí No, creo que lo suyo va a ser Espérate Ahora aparecemos ya O sea, tío O sea, es imposible Imposible Paso, paso Vamos a ir lento, chavales O sea, es una realidad Vamos a coger Vamos a ir a un kilómetro por hora Y que le den por saco Porque si no Esto es que no nos lo pasamos En la vida Cuando cambiamos de vehículo Pues veremos a ver El siguiente vehículo Si le afecta tanto Los saltos Eso es que nadie Se lo ha pasado aún, ¿eh? Nadie se ha pasado Esta vaina aún, chavales O sea, yo no por nada Pero Claro, el problema también es ese Que va a haber mucha gente Chocándonos Madre, ¿ví? Lentito Voy a uno a uno, ¿eh? Incluso yendo uno a uno Esto se embala Hay un tío que se la pasa Guachapal Guachapal La mega rampa esta, tío La mega rampa esta Es otro level, hermano Es otro level O sea, nunca jamás Me ha quedado tanto tiempo Pillado en el primer punto Llevo cuatro minutos En el primer punto, tío Y no logro bajarla, tío Voy a darle, voy a darle rápido Voy a darle rápido Que sea lo que Dios quiera que sea Yo creo que esta mega rampa Es más De darle rápido Mira, ya se la ha pasado a la gente, ¿eh? Yo creo que esta mega rampa Es más De darle rápido Que sea lo que Dios quiera Antes que ir lentito No sé qué Vale, en plan Creo que lo suyo Es meterle aquí candela Intentar controlarlo Lo mejor posible No quiero jugar más, tío No quiero jugar más, tío Ya acabo de empezar Bueno, chavales Seguimos Seguimos intentándolo Seguimos intentándolo O sea No hay quien me pare, ¿vale? No hay quien me pare Y si intento ir por el medio Ahí Pero es que Es una mierda, tío El problema es el suelo O sea Porque ya una mega rampa De por sí Ya es complicado Estabilizar el vehículo Si tocas el suelo Y haces que el suelo Sea completamente aleatorio Pues entonces ya Apaga y vámonos ¿Sabes? En plan Se convierte esto En imposible Completamente, vamos Se convierte en algo Mega imposible, tío A esta velocidad voy a ir, tío A esta velocidad Voy a ir, tío Así de claro Te lo digo, tío Paso, ya paso Ya está, tío Porque es que Hay peñas ya que van muy por delante Entonces paso De que se me escape más Voy a pasármelo ya así Y ya está, ¿sabes? Me lo paso así Y ahora con los siguientes vehículos Veremos, a ver Puede que sea también Que este todoterreno Tiene la carrocería Muy pegada al suelo Así que es verdad Que por delante La tiene pegadísima, ¿eh? Hostia, chaval No merecido, hermano No merecido Porque has venido ahí Se me está embalando Se me está embalando Se me está Incontrolable, tío Estoy frenando a saco Estoy frenando a saco Vale Está hecho, está hecho Yo incluso aquí Mira, mira como voto Mira como voto ¿Habéis visto eso, tío? Es imposible O sea Está guapa la mega rampa Pero no me gusta nada Eso de, de, de De que rebote tanto el suelo Es que le da un toque ahí Como de aleatoriedad Al asunto Que no mola Porque ganas Si tienes suerte No si se te da bien, ¿sabes? Las ganas completamente Si tienes suerte ¿Sabes? Entonces lo que no Me termina de convencer Re mucho, amigos Y al punto Madre mía Pensaba que me había matado Pensaba que me había matado Con este coche va a ser súper fácil Creo yo, ¿eh? Como nunca he estado en verdad Nunca he estado en verdad Ah, pero yo creo que sí, ¿eh? Porque este coche Bueno, eso, eso Eso es súper fácil Si son 29 puntos de control La que nos queda aquí, primo Las mega rampas Una de las mega rampas Más difíciles que hemos jugado O sea Cien por cien Pero cien por cien Confirmado Y encima Tarda la vida Pero en serio Cien por cien confirmado Una de las mega rampas Más difíciles que hemos jugado Pero vamos Clarísimo Más que nada por el tema este De De que tienes que tener suerte No por otra cosa Ok Qué asco, ¿eh? No me gusta nada, tío O sea Es imposible, ¿vale? Pero no me gusta nada, tío No me gusta nada Esta mega rampa O sea, que pase eso Y de repente por toda la cara, ¿sabes? No me gusta nada de nada, tío Vamos Vamos Ostras Es que me voy a la mierda, hermano Es que Es una mega rampa Para bajarla lento, tío Y es que no mola, tío Es que O la bajas lento O no te la pasas, ¿eh? O la bajas lento O te puedes ir a la mierda, tío Vamos a bajarla lento, chavales Voy lentito Y Y se me va a terminar embalando Ya se me está embalando Ya se me está embalando Joder Bueno Y aún así voy cuarto, ¿eh? O sea, me estoy cayendo 28.000 veces Y aún así voy cuarto, hermano No tiene sentido ¿Cómo puedo ir cuarto, loco? Se me embalan Los frenos no pueden con la mega rampa No pueden los frenos, tío No pueden, no pueden Y me Hermano, es que esto ya no se puede O sea Hermano Me choco con la nada ¿Cómo me lo paso? Si es que me choco con la nada Con nada En plan Estoy bajando tranquilamente Y no hay nada Y me choco ¿Qué hago entonces, tío? Bueno 5 puntos de 29 Voy a meterle candela, amigos No se puede, tío Ojo Nada, pero es que, hermano Las probabilidades que hay De que De que esto caiga recto O bueno Son las mismas probabilidades De que hay De que yo que sé De que salga a la calle Me encuentre un billete De 500 euros En el suelo Nada más del primer paso ¿Sabes? Fuck Con lo Hombre, está guay ¿Sabes? En plan La mega rampa me gusta mucho Visualmente y como es Pero No sé Pienso que el suelo Es un poco La cagada No Por favor Por favor Por favor Por favor Me está cabreo Hostia, que cabreo Estoy cogiendo Con esta mega rampa, tío Hostia, que cabreo Hostia, que cabreo Me está entrando, tío No lo podéis ni imaginar, chavales No lo podéis ni imaginar Me está entrando Una mala leche, tío Me está entrando Una mala leche, tío Voy por el 5 puntos De 29 Yo de verdad, tío Nada, hasta luego, tío Nos chocamos de nuevo Y esto es una mierda Esto es una mierda No, no, no quiero jugar más No quiero jugar más, tío No quiero jugar más Llevo 10 minutos Para 5 puntos de control O sea Duraría una hora, tío El maldito cara a cara Duraría una hora Jope, tío Para una que voy ahí A tope Es que creo que es Incluso aburrido ¿Sabes? En plan Es incluso aburrido Definitivamente Si yo sea Tal cual Tal cual Es incluso aburrido Porque es que No se puede O sea No se puede No se puede Es una realidad Y ya está, tío En plan No es que digas tú Vale Es difícil Pero es entretenido ¿Sabes? No, tío Es difícil Es una mierda, tío Vale, vale, vale Nada, pero es que Me voy a la mierda, loco Me voy al mojón Me voy a Es que se tienen que dar O sea Es que es increíble esta carrera O sea Que es Es estúpido, tío Es estúpido, tío Oh Bueno, 7 puntos de 29 Madre mía Ya está Ahora Ahora con un tanque Que no sé utilizarlo Ni en una carrera normal Imagínate aquí Imagínate aquí, chavales Imagínate aquí, tío No Hasta la cámara Se pone rara, tío ¿Qué tipo de cámara Es esta, tío? No va tan mal Este, eh Hermano Esto va Incluso diría que bien O sea Esto va Estupendamente, tío Bueno Bueno Sí que es verdad que Hostia, como cae Cae como A cámara No, me voy a la mierda, ¿verdad? No me jodas Es que te vas a caer en el último momento Desgraciado, no me jodas No me digas He hecho la madre Que te parió 20.000 millones de veces Hijo, de verdad En el último momento, tío Cuando ya que ha llegado Vale, pero con este es fácil, eh O sea, con este No sé qué tiene Pero como que no nota los bachecillos Que tiene la mierda De la mega rampa esta, ¿sabes? A ver, que el creador Puede hacer la mega rampa Como le salga del huevo, ¿sabes? No voy a llegar yo aquí A decirle como tiene que hacerla, ¿sabes? Pero me refiero que Contre Que parece que el coche este No lo nota, tío No sé Vale Vámonos Y vámonos Con esto le doy rápido Ningún tipo de problema, tío Esto va recto completamente No me jodas No me vayas a joder Vale Joder Tiene sentido lo que acaba de pasar aquí, eh No, me voy a matar Si me has muerto que Muertini Oh Oh No Casi lo salvo, eh Ah, es fácil, tío Es fácil con esto, en verdad Pero me estoy quedando súper pillado, tío Oh 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 Vamos Vamos Vale 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 Me gusta ¿Por qué sucedió eso? No lo sé Amigos ¿Por qué de repente ahora se ha bugueado? No entiendo Tío, a veces como que parece que sale Sale del suelo Como una mano de un duende, ¿sabes? Y nos coge el coche Mira La alarma de que debo de salirme de la carrera, tío ¿Esa es la alarma? Vale, un momento La quito en cuanto Me caiga, eh Perdón por la alarma, amigos Perdón por la alarma Discúlpenme, por favor Pero ahora mismo Estoy ¡No! Bueno Eh 8.29, amigos Ahora que va bien, tío Ahora que va bien, tío Vamos 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 Vale 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 Uff Mano Es No ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Hermano, has dicho que pasan En esta carrera, tío Pasan esas cosas así Sin sentido alguno Que de repente Se que ha parado el vehículo En plan Voy en una mega rampa A 500 kilómetros por hora Es imposible frenar Nadie puede controlar Y de repente el con se hace Y se queda quieto Y es como Perdón, ¿sabes? No tiene mucho sentido Bueno, 10.29, amigos Llegamos a un tercio de carrera Menos mal, hombre Menos mal Al menos ya le hemos pillado un poquillo el truco A ver si ahora los vehículos son un poquillo más fáciles ¿No, hijo? Estoy viendo ambulancia Estoy viendo taxi Estoy viendo el musina Es que muy quinto O sea, hay peña que me va ganando, eh Hay peña que, ojo, que se la está sacando completamente En esta carrera, eh O sea, peña muy buena, tío Vamos Tengo la extraña sensación De que con la limusina va a ser especialmente fácil O sea No sé por qué Pero tengo esa extraña sensación, tío ¿Qué ha pasado, tío? Es que es como muy rara la limusina Es como si tuviera todo el peso delante y detrás En plan, como si tuviera, ¿sabes? En plan, en la rueda delante y en la rueda de atrás ¿Sabes? Hace como un movimiento más raro, tío Súper rara Vale, lo que sí Creo que hay que bajar súper recto con la limus Muy lentito, eh O sea Por dios, un parachoque aquí de un coche Yo bien lentito, chaval O sea Realmente quiero remontar esto Vale, 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 vale Me ha impulsado un poco más de la cuenta Ay, qué pena, tío ¡Oh! Es la madre que te parió, hermano Es que me pone la mierda en los labios, tío Esta amiga rampa, tío Me pone la ma... Pues ya estaría Pues ya estaría Pues ya estaría, chaval Me pone la maldita mierda en los labios La, la, la... Oh, no Oh, vale, vale, vale Te lo juro, eh En plan, cuando parece que ya me lo había pasado Sin ningún tipo de problema, tío De repente... Madre Vale De repente ocurre la cosa más extraña Jamás visto en GTA 5 online, tío Nos vamos a la mierda completamente Jopeta, tío Que pu... Jopeta, tío De verdad Siempre cuando estoy a punto de llegar Es que... Perdón, perdón Es que de verdad me está... ¿Y qué hacéis yendo marcha atrás? Pero que la gente está borracha O sea, la peña yendo marcha atrás Pero hermano Está ahí... La peña Y los suscriptores se me están quedando borrachos, tío Todos De verdad Entre la cuarentena y mega rampa Imposible Que no se lo pasa Ni mi perro, tío Los suscriptores se están quedando ya borrachos, tío Marcha... Marcha atrás, tío Ya lo que me faltaba por ver aquí, ¿sabes? Lo que me faltaba por ver aquí, amigos No, por favor No me hagas el show ¿Vale? Vale Vale Es una mierda, tío En verdad Si la mega rampa no tuviera mucha gente, ¿sabes? Bueno, si estuviera yo solo Sería más fácil Porque muchas de las veces que nos caemos Es por... Por gente ¿Sabes? Porque la gente está en medio, ¿sabes? La gente es... Yo creo que la clave con la limusina Es ir frenando, ¿eh? O sea, porque... Por favor No Jope, tío De verdad, tío De verdad Otra vez Además, me he quedado ya el troco otro vez Y cuando ya la rampa está haciendo así Como, ¿sabes? Que ya me lo iba a pasar Ya me he quedado el troco otro vez ahí, tío Da un poquito de pereza, tío Da un poquito de perecita Ya dale rápido, ¿eh? En esta... Es que creo que me lo iba a pasar Esta... Además no tengo mucha gente delante Creo que me lo iba a pasar Así le meto rápido Ostras Es fener, chad A ver si ahora tengo un poquito de suerte, hermano Y no me voy a la mierda No, vale Voy por todo el medio, hermano O sea Y otra vez me freno O sea, realmente voy súper lentito Esa es Realmente No debo de Caerme, ¿verdad? Los cojones de Manolete Vale, no, no Me caigo, no me caigo No me caigo No me caigo Y no me voy a caer, ¿verdad? No me voy a caer Ahí está Vale, menos mal Mira cómo termina la... Uy, 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 uy Vamos, me niego, me niego, me niego, me niego Está tan reventada la limusina Que la limusina no es capaz De ni siquiera bajar por aquí Porque es que ya roza con todo la limusina Increíble, tío Increíble Bueno, 11 puntos de 29 O sea Mucha vida la vida otra vez En coger el punto El punto de hecho, tío Con la limusina Cuando pensábamos que iba a ser uno de los vehículos más fáciles ¿Verdad? Bueno 13 puntos de 29, amigos Ahí vamos Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener Vamos, vamos, vamos Hay que ganar hecho, tío Hay que ganar hecho Como debe ser Me cago en todo Vamos Va la ambulancia Vamos que nos vamos Va, eh Queda la mitad de la carrera, tío La maldita mitad de la carrera Pero ya le tengo el flow pillado ¿Sabes? Ya estamos activos, tío Ya estamos activos O sea, 100% Esto ya va a estar tirado Esto ya va a estar tirado Prima Esto ya va a ser bajar Por aquí tranquilamente Ahí estamos No sé qué Nos vamos a pasar Mirad el tirón Con la ambulancia Mañana te lo vas a pasar He intentado ponerla de alguna manera He intentado estabilizarla, tío De alguna manera Y es que lo que más me asombra Es el primero que va A un minuto Ah, no, no, no ¿A cuánto va? ¿El primero ha terminado la carrera? No, no No puede ser No, no, no Va primero ahora Vale, vale El primero no ha terminado la carrera No rayéis Pero vamos Me asombra la paliza Que me están metiendo O sea, realmente Me están metiendo una paliza brutal Vamos a ir a esta velocidad Esta, vale O sea A ver, los cojones Porque claro Cada vez voy más rápido Así que Ya se nos va a ir a la mierda Ya hay que acelerar Ya merece la pena acelerar Porque pillamos el De dos en dos Desde claro Vamos Vamos Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Oh, vale Buena bajada esta, eh El problema Es de esta mega rampa Es que cuando decides Ir de dos en dos Automáticamente El de dos en dos Se convierte en de cinco en cinco Porque no puedes Controlarlo en el de dos en dos Porque se te embala tanto El coche, tío Que es imposible Vale, 16.29 Va Vamos, vamos, vamos Este nos lo hemos pasado rápido, eh Me gusta Me gusta Vale Abajo del telón Vale Creo que podemos tener aquí El primero, eh O sea, no sé Hasta qué punto Vale Vamos Que nos vamos Bueno, el primero va con el autobús este Creo yo, claro Tiene sentido El primero va con el autobús este Chavales Pero creo que la bajada con esto Va a ser súper fácil O sea Ostras, hermano Ostras No, no Vale, vale, vale Ostras, hermano Qué sacada Ostras, hermano Qué sacada, tío Vaya bajada Me acabo de marcar Vaya bajada Me acabo de marcar, tío Parecía que el coche iba levitando Lo juro Vosotros no lo notaréis Bueno, a lo mejor sí Pero yo que estoy jugando Noto como el coche Ni siquiera Casi que ni roza el suelo Lo tengo que ir controlando Como si el coche fuera levitando Tío, súper raro Vale, 19.29 Va, eh Últimos nueve puntos de control Que en verdad No creo que sean todos vehículos O sea, yo creo que ya El autobús este Tiene que ser de los últimos Creo yo, eh No sé No sé tampoco Tercera posición Segunda posición, eh Segunda posición Ojo que terminamos remontando Y el primero Era el que vimos con el Con el de esto A ver si se mata Una caiga Está subiendo ya Ha conseguido bajar, eh Ha conseguido bajar Con el autobús, tío No Madre mía Vale Verá tú, verá tú, verá tú Verá tú Baja con esta vaina, tío Bueno, que quizás realmente No sea tan Joder Nada, nada Esto es lo más grande Que me ha pasado a mí, tío Que he montado un tanque O sea, en el escenario Donde se supone que tienen que ir Los artistas Pues yo he montado ya un tanque De la segunda guerra mundial ¿Sabes? En plan Perfecto, tío Estupendo Justo para eso sirve el escenario Claro que sí Vale, pero tranquilidad Realmente la clave es Ir por el laito del círculo Porque si vas por en medio Hay una franja ahí Que te la lía muchísimo En plan yo me entiendo, amigos Vosotros dejadme a mí Vosotros dejadme a mí Que ya Ostras Bueno, yo esto Creo que va a ser mejor Reaparecer Definitivamente Creo que la mejor opción Va a ser una buena reaparición Eh El primero ya Es que claro El primero es que ya se lo ha pasado Con el maldito autobús Y no sé con qué Estaba Ostras Bajar con eso Tiene que ser la muerte Bajar con eso Tiene que ser La verdadera muerte Voy a ir lentísimo Vale No, mejor Ovechiva Genial Loco Es que al final El problema también Es la peña Es muy difícil Si voy frenando Creo que lo puedo controlar ¿Vale? Creo que lo puedo controlar Creo, ¿vale? Recálculo de creo Porque aquí no se puede controlar Nada, tío Pero creo que más o menos Si voy frenando Y lentito Creo que Podemos llegar Del tirón Vale Bien 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 El coche, tío Vale El coche vuela al aire Nada, pero claro Nada F F F F F F En el chat A ver si hay algún rebote raro Si los cojones de manolete Bueno Va a estar complicado con esto, eh Va a estar complicado Tela Porque la clave es Que el coche no caiga ni así Ni así El coche tiene que ir completamente recto Si no se va a la mierda Lo todo bueno Tiene como una Tiene muy poca estabilidad, tío Tengo que ir Completamente estable, tío Completamente estable Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh Eh, no, ¿verdad? Eh No, tío Estaba ahí, tío Estaba ahí, tío La subida de nuevo Me cago en mi padre Qué complicado Es esta vaina Vale, chavales 20 puntos de 29 Voy a ir por todo el medio Creo que en verdad Con el octubu este He dicho antes Que la clave es ir por el laio Pero creo que en verdad Si vamos por el medio Con este octubu va a ser mejor Me cago en tu padre, tío Quiente Súper complicado, tío Con el maldito octubu este Ostras No, en serio ya está A la mierda A no ser No, no, no Es que además No sé cómo En plan Cuando me estoy yendo Para un lado No sé cómo Estabilizar el coche De tal manera Que se vaya para el otro No sé cómo hacerlo, tío Me explota la cabeza Te lo juro 20 puntos de 29 Amigos Se está convirtiendo esto Es que no me lo paso, eh Es que literalmente No me lo paso Con el autobús, tío No sé qué pasa Pero no Jodísimo, tío Y este tío Me va a empujar otra vez, eh Ah, no, no, no Menos mal Hay que caer Empina pa'lante Empina pa'lante siempre Empina pa'lante siempre Empina pa'lante siempre Empina pa'lante No, tío No preguntéis nunca jamás Pero nunca jamás En la vida En plan Pero lo que viene siendo En la vida, ¿vale? En plan Nunca ¿Sabéis lo que es nunca? Pues nunca preguntéis Cómo me ha pasado eso Porque es que no tiene Ningún tipo De Ni siquiera Sentido teórico No lo hay No lo hay O sea No sé qué ha pasado ahí Pero bueno Me lo he pasado con lo importante 22.29 Vaya mega rampa, tío Vaya mega rampa, tío Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, va Por favor Liberator, ¿verdad? Yo lo sabía Yo lo sabía Último seis puntos de control Creo que son las últimas Tres bajadas, eh Últimas tres bajadas Chavales Creo que el primero Ya se ha pasado, ¿no? Ah, no, no Termina Creo que termina No, el primero ya ha ganado, tío No El primero ya ha ganado, men Nah, tío Yo pensaba Que quedaba más Me ha ganado el primero Bueno, bajar con esto es súper fácil Bajar con esto es súper fácil Pero Quiero quedar segundo O sea Vamos ahí No, no, no El autobús, cuidado ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¿Qué? Vale, chavales No, no, no Denegado, denegado No sé qué ha pasado Pero yo pensaba que el tío Había terminado Pero lo tengo detrás Lo tengo detrás, chavales Chavales, chavales Vamos a ir súper lento Porque tengo el segundo detrás Viene un coche por ahí Reboleado, eh No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas Vale, 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 vale Me gusta, me Te lo compro, te lo compro Te lo compro Pero es que yo quiero ganar esto O sea, yo quiero ganar esto Yo, después de todo lo que he pasado Ganar esto sería el mejor premio Que me puede pasar a mí No, 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 no No, no, no No, no, no No Oh, vale Oh, chavales Cómo me estoy quedando, tío Me estoy quedando un poquito tontibri, eh Por favor Solamente pido La madre que te parió Es que es falsísimo, tío Es que es Los cojones de mano Le tengo que bajar lento, eh En plan, con esto no se puede No se puede hacer otra cosa, tío O bajamos lento Aquí no hay nada que hacer, tío O bajamos lentico O aquí no hay nada que hacer, weiss No hay nada que hacer Hay que bajar lentico, lentico Es que la de antes era la clave, tío La de antes era la clave, tío Sino que la he cagado completamente Vamos a bajar así Creo que... Ahí está, el primero creo que ya se la ha pasado Creo que yo Cuidado con esta persona No me gustaría ser matado Y es que lo de antes ha sido mucha tela Hermano, estaba ya que me lo había pasado Y voy y me caigo yo solo O sea... A ver, tranquilidad Vamos ahí tranquilos, chaval O sea... Prefiero ir así antes que ir rápido Y caerme otra vez 20 veces Y que ya el primero me gane Porque es que el primero ya ha conseguido El siguiente punto, creo yo, eh No, no, no Vale, creo que acaba de pillarlo Es este, el que está aquí El caza este es el primero Espero que no me la líe, tío Vamos, como me la líe, tío Más o menos, más o menos Ese es el primero Que creo que acaba de bajar con el liberator, ¿vale? Acaba de bajar con el liberator Es una realidad, ¿vale? Es una realidad Vale 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 Con calma, esto ya está hecho O sea, esto ya le podemos dar, ¿no? Ahí está O sea, vamos Como me caiga aquí Yo ya, apaga y vámonos, ¿sabes? Vale, bien Vale, 24 puntos de 29 Y... Bueno, no, 25 puntos de 29 Y quedan dos bajadas más O sea, quedan dos bajadas más, amigos Aquí se decide todo, ¿eh? Vamos a intentar... ¿Con qué vehículo va el primero, tío? A ver Tenía que pasar Tenía que pasar Tenía que pasar, amigos Es algo obvio y evidente Tenía que pasar Tenía que pasar, amigos O sea, no podíamos irnos de aquí Sin bajar con... Con la mierda suprema, obviamente O sea, no podíamos No podíamos, amigos Claro que no, hombre ¿Cómo íbamos a irnos de aquí Sin visitar a nuestro colegón? Es o no, chavales Pienso ir A un kilómetro por hora Hasta que El videofuego me lo permita, tío Vale 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 Está hecho, hermano Está hecho, hermano Este camión Me está... Te lo juro, ¿eh? Vale El primero también se le ha pasado el tiro Última bajada, creo O no O se terminará ahí arriba Vale Última bajada Última bajada Última bajada, amigos Madre mía A quien baje, gana Quien baje, gana Tío, me cago en mi par A ver Bueno, si han puesto como penúltimo vehículo El dune No me quiero imaginar El último vehículo ¿Cuál será? No me lo quiero ni imaginar Está bajando ya el primero Está bajando ya el primero Última bajada, hermanos Última fucking bajada Quien gane O sea, quien baje, gana Y el primero ya está bajando Madre mía Bueno Mi peor enemigo, tío Mi peor enemigo Un maldito vagran Un maldito vagran de mierda, tío Última medio arranro, parece El primero se lo va a pasar ya Se lo va a pasar ya, tío Se lo va a pasar a la primera Porque va a ir súper lento Y se lo va a pasar Se lo va a pasar Vale, va por la mitad, más o menos Voy a darle rápido La primera voy a darle rápido, ¿eh? Porque el tío va súper lento Entonces mi única forma de pillarle No, no, no Se ha matado, se ha matado No, no, no Va a tope, va a tope Mi única forma de pillarle, amigos Es meterle aquí Nah, está imposible Si le voy rápido Estoy que ir lento, o sea Hay que ir lento, amigos Hay que ir lento, sí Bueno, no está teniendo esto Lo que viene siendo mucho sentido Bueno No ¡No! ¡No! ¡Y acabo de terminar el primero Con lo que acabo de hacer! ¡Hermano! Con lo que acabo de hacer Y el primero me gana ¿En serio? Habría quedado súper vivo Que se cayera Y yo lo adelantaron Me cago en todo Bueno, amigos Segunda posición La carrera ha sido increíble Me ha hecho enfadar un poco Pero Hasta guapa Hasta guapa Hasta bien Al principio Me he rayado muchísimo Porque digo Hermano, esto va a ser imposible Pero al final Le hemos pillado el truquillo Ojo, eh Bueno, amigos Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código de Anifre Fornite En la tienda de Fornex Lo tenéis aquí abajo Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós